Ok, esta canción se la vamos a dedicar a Pascual Maragal. Pascual Maragal Pascual Maragal Sabes que si me dejas muy triste me quedaré Tú sabes que si me abandonas tal vez me pueda perder Cuando con cualquier otro chico tú te burlas de mí Me hallas en casa sentado en el suelo hablando con la pared ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! Fui a Hollywood y estuve en New York y en Madrid te conocí El quartier que enlace en tu muñeca fue lo que te convenció Unos besos y algunas promesas descapitaron a mí Días después al llegar la mañana me piste que yo ya no estaba ¡Ey por eso! No, no es extraño, tú eres loca por ti No, no es extraño, tú eres loca por ti Te rodillas ante mí, es como te gusta a ti No, no es extraño, tú eres loca por ti No, no, no es extraño, tú eres loca por ti Oh, 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 yeah Come on! Ha, ha!